Quiero comenzar haciendo una descripción general de la situación económica que estamos viviendo y las implicancias sociales de esa situación. Como explicaba Matías Kulfas, la economía efectivamente, a pesar de la pandemia, ha venido transitando un sendero de recuperación económica. Recuperación que en el contexto de la profundización de la pandemia, por supuesto que enfrenta mayores dificultades, pero una recuperación que no genera beneficios homogéneos para los distintos segmentos de nuestra sociedad. Lo que hoy estamos viendo es que hay una parte de nuestra sociedad que se beneficia de una forma clara de la recuperación de la actividad, con más oportunidades de empleo y con un crecimiento de la capacidad, del poder adquisitivo de sus ingresos. Pero hay otro segmento de nuestra sociedad que no se beneficia, que no recibe lo mismo y que por el contrario enfrenta una situación más difícil. Esos son los segmentos más vulnerables, justamente. Y esto que ocurre precisamente tiene que ver con lo que Matías describía como una recuperación con características heterogéneas, en la cual hay sectores productivos que siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia y que son aquellos que más demandan el trabajo que ofrecen los sectores populares y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En una situación con estas características es fundamental poder fortalecer la política social, la protección social, la inversión en inclusión. Y es por eso que se vuelve cada vez más esencial afinar el uso de los recursos del Estado y contar con más recursos en una situación de escasez para poder llevar adelante políticas de protección social más robustas. Hoy enfrentamos una situación en la cual el 57% de nuestra población menor a 14 años, niñas y niños menores de 14 años, están en situación de pobreza. Enfrentamos una situación en la cual es injusto pedirle a un segmento de nuestra población, aproximadamente entre los 18 y 24 años, que puedan tener las mismas condiciones de acceso al mercado de trabajo que se da en una situación sin pandemia. Y es muy importante focalizar los recursos en aquello que más hace falta, en aquello que más sano es desde el punto de vista del desarrollo social. Eso es justamente poder proveer asistencia para una situación alimentaria más robusta, en los niños y niñas de nuestro país. O poder proveer asistencia para justamente proteger a quien no, hoy, no tiene las condiciones de acceso al mercado de trabajo que se dan en tiempos más normales. Bueno, justamente el Presidente en unos minutos va a estar haciendo un anuncio que nosotros consideramos muy importante sobre el tema de los alimentos. Ahora, para poder hacer todo esto, hace falta financiamiento, hace falta tener recursos. La consistencia de la economía, la consistencia de la macroeconomía, algo que suena muy técnico, es algo que afecta de forma directa a la vida de la gente, a la vida de las argentinas y los argentinos. Cuando no se actúa de una forma consistente, es cuando los problemas se vuelven bien profundos y se agravan. Y eso es lo que pasó a partir de abril del 2018, cuando el esquema de políticas macroeconómicas, de la administración de Juntos por el Cambio, reveló ser de una brutal inconsistencia. Es muy importante entonces entender cuáles son las prioridades, definir esas prioridades y actuar en consecuencia, pero de una forma consistente. Y aquí hay dos cuestiones. Decía, por un lado, tratar de contar con más recursos para que el Estado en una situación crítica en el mundo pueda asistir a quienes debe hacerlo. Y esto es algo que está pasando en todo el mundo. Y lo segundo es usar de una forma racional aquellos recursos con los que ya contamos. Hemos tomado medidas que son muy importantes para lograr mantener de pie a nuestra sociedad. Una fue la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en diciembre del año 2019. Hoy estamos experimentando un aumento sustancial, en términos reales, desde la recaudación impositiva, del cual una parte justamente se explica por aquellas medidas tributarias progresivas que adoptamos en diciembre del año 2019. Otra medida que fue muy importante, una de las medidas más importantes sancionada por el Congreso de la Nación el pasado año, fue el aporte solidario. Hubo mucho debate acerca del aporte solidario, pero eso nos permite contar con recursos para poder poner en práctica políticas públicas para la protección social, para la recuperación económica y para el desarrollo. Y hace poco tiempo hemos enviado al Congreso de la Nación un proyecto de ley para hacer una reforma de lo que es el impuesto a las ganancias de las sociedades. Bienvenido el debate al respecto, y hay distintas visiones sobre ello. Pero hay una cuestión que es clara. Si revisamos las experiencias históricas de reformas como aquella que llevó a cabo el gobierno de Juntos por el Cambio para las ganancias de las sociedades, vemos que muchas veces se argumentaba que reformas de ese tipo iban efectivamente a generar mayores incentivos para la producción que iban a redundar en un aumento de la oferta de lo que se produce en la economía. Nunca pasa. Nunca pasa. Por el contrario, lo que ocurre es que se debilita al Estado y que aumenta la desigualdad. Eso mismo es lo que ocurre en la Argentina. Y estas son circunstancias especiales. Y acá le pedimos a los empresarios el acompañamiento en este proyecto de ley. Son momentos difíciles. El Monseñor citaba al Papa Francisco hablando de la importancia de la sencillez y de poner la mirada fija en lo esencial. Y estas son cuestiones esenciales. Y finalmente un tema sobre el cual ha aumentado la visibilidad del debate público en estos días y que es un debate público importante, es el tema de los subsidios energéticos, en los cuales se gasta una parte importante de nuestro presupuesto. Nosotros también debemos ser autocríticos al respecto. Hoy tenemos un sistema de subsidios energéticos que es pro-rico. En un país con 57% de pobreza infantil, estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas en una parte de una parte de nuestra población que hoy no es prioritario que reciba sus subsidios. Barrios en donde vive gente de altos ingresos. Cuando esos recursos tienen que ser utilizados para aquello que más necesita la sociedad argentina hoy. Nuestro compromiso es poder agilizar la gestión y poder entonces también desde el punto de vista de las inversiones del Estado dedicar los recursos a aquello que más vale. Todos entendemos que la política es el instrumento para la transformación de realidades y nosotros seguimos el liderazgo de nuestro presidente, que siempre marca una línea, que es la línea que consideramos que es sana para la Argentina, que va a tranquilizar a nuestra sociedad y va a tranquilizar a nuestra economía. Que es la línea que parte de los consensos y los acuerdos como el lugar sobre el cual buscar construir de forma colectiva. Entendiendo que hay veces que el conflicto es inevitable y que lo que importa es cómo se administra, cómo se maneja ese conflicto. Manejándolo con respeto, con responsabilidad. Yo les agradezco nuevamente. Muchas gracias, presidente. Y nuestro compromiso es el de seguir trabajando para tener cada día una sociedad con más oportunidades y con oportunidades distribuidas de una forma más equitativa. Muchas gracias. Gracias.